Hoy otra vez la China ¿Qué dice que no pasa nada? ¿Es en serio? Y fácil en verano Te vas a surfear con ellas ¿Qué se da asi? Y así Tokp quito Legal pescên ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esorove. Ronki ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Lo que estaba diciendo es Espero que algún día André me regale una silla Mientras tanto estoy utilizando mi Dekin ¿Ve? Esa sí es blanca Dice ¿Qué? Mira la cara del perrito Ese perrito está sufriendo Viejo El perrito está diciendo ¿Por qué me ha tocado esta vida a mí? ¿Por qué? Pobre perrito Ya perrito Yo voy a ir A ocupar tu posición ahí Para que deje de sufrir Y encontrar la mejor vida Miren ese abuso animal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El perrito está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está en el cielo de los perros Está en el cielo de los perros O sea si hay un cielo para los perros El perrito está ahí ahorita Mira 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Lo haces Uy déjalo Pobrecito El perrito Mira otra vez regresó a su realidad ahora vamos a salir del espagado a la fang a la fang ya fue mejor sigo viendo lo que me están mandando ustedes no, no otra vez no, no otra vez la drive es super easy this is another beach that we went to, it's really nice you can't get comfortable watch, you just lay down but I can't reach yet watch, just lay here but I can't agree, like I'm trying to it's too far away it's been easy to come to the drive is super easy algunos tienen una suerte una suerte viejo increíble on 이쁜 ok what did i place wait stay take pay Austria La real wife es Para después A ver, siguiente Este clipsazo es Deff Chucha, pensé que yo no más guardaba Mis clips Puta, esa es me la más negra, huevo Puta, esa es me la más negra, huevo Puta, se sacó la mierda Pobrecita, huevo, se sacó la mierda A ver, siguiente clip Oye, ahorita, mano Oh, que chucha fue el cauta Anda a tu cabina, anda a tu cabina Oh, deja mi celular, man Deja mi celular, man Deja mi celular, man Está todo grabado Está todo grabado, man Deja su celular A ver esto Es que la tía como le sale mejor No, se me sale la chela por el short Pipe se inunda, dice El Pirulay se sale por el short ¿Les gusta? Tengo dos bates de baseball No sé, no No me gusta La verdad No me parece simpática Honestamente Les tengo que decir que no me gusta Sorry, sorry A ver, siguiente ¿Por qué se abre la otra fucking ventana, viejo? Esta es de la misma Now he's going to shoot 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 y que no sobró gente entonces eso sí donando con su madre eso sí donan hoy y si viernes feriado y y y y y y y y y